Chicos, chicos, ahora mismo Edson se está bañando y no saben la broma que le voy a hacer Edson me invitó a grabar un reto de DLS21 y lo que no saben es que le voy a borrar a Ronaldo ¿Cómo? Sí, cracks, aunque no lo crean, perdón, perdón, pero voy a borrar a Ronaldo del equipo de Papi Edson Ya no puedo seguir viendo eso Para los que no me creen, aquí está el celular de Papi Edson ya con el juego, así que si yo quedo ahorita mismo lo puedo borrar, pero tiene que ser una broma perfecta Ya sientese señora, por favor Chicos, de verdad quiero que me perdonen por esta broma que ¿Qué hicieron? Estaba bien tu cámara, sin todo, no micrófono Sí, me he comprado recién, ya, grabaremos Dale, dale, dale Amigos míos, el día de hoy haremos un reto en Dreamleague Soccer con Edios Donde se puede ganar 100 dólares por cada gol que me haga en Dreamleague Soccer ¡Qué ofertón! Espera, 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 emoción ¿En serio vas a darme 100 dólares por cada gol? Así es, así que si me haces 5 goles te llevas 500 dólares y te doy mi palabra Trato hecho, trato hecho Pero, pero quiero saber, ¿este canal se llama Edson FDB o se llama Mr. Bean? Mr. Beats Así que bueno mis amigos, de una vez sin nada más que decir Vamos con este primer duelo en Dreamleague Soccer Bueno mis amigos, ahí van ingresando los equipos al terreno de juego He visto que tienes por ahí capitana Messi, ¿no? de Argentina Siempre Messi Llego al capitana, aunque sabes que Cristiano es mi mejor jugador del Dreamleague Soccer 98 Tú sabes la media que tiene este crack, ahí está tu alineación 92, 91, loco Vale, vale, vale Se va a poner interesante Y bueno crack, empieza este partido Vámonos 100 dólares por cada golcito Así es Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Buena Bandai, lo tiene Kun Agüero Atención Y ¡Ay! Salga amigo, vale, vale, vale Salga amigo, yo ya estaba, se sabe, pero ¿cómo va a gastar el balón? Voy a agradecer un pase de la muerte, así se hacen los pases de la muerte Buena Virgil Vale, vale, vale Pase de la muerte Vale, Tachito Atención que lo tiene Cristiano ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso mente crack, que ha salvado! ¡Me lo ha tapado! Mira Buffon, ¿cómo lo ha tapado? A veces se pasa de Messi de taco, Ronaldo le devuelve, le gana a Messi y mira Solito Messi La manito crack Buffon, Buffon me ha salvado Corner, pero amigos, para el equipo de E-Dios Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Ay, cabeza! ¿Cómo va a cabecear? Para afuera ¿Cómo va a cabecear? Vamos, vamos Buffoncito Creo que sabe siempre la aprecio Uy, mira, no No vamos ¡Y ahí está! ¡Cristiano! Vamos a ir ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Es que 98 ¿Quién? Cristiano, el mejor de mi equipo, señores Mira que pase Nadie pudo contra él Solito, solito Segatito y Zurdazo 98 de media Cristiano, el más crack No tiene otra explicación Ah, una, una no es ninguna Así que yo Ah, tú me das 100 dólares, ¿no? Por cada gol que yo te haga No, eso no estaba Eso no fue parte del trato Esto no era parte del trato ¡Vale, Ronaldo! Vale, vale Crack, corner Ahora sí voy a meter un golazo, loco Vas a ver Ok, ok Nervioso, mis jugadores Vamos, Bandai, tú ganas en cabeza Bandai, tú ganas en cabeza ¡Qué golazo, chamo! ¡Qué golazo de Messi, ¿o no, loco? Chilenita Mira nada más La, la precisión ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Golazo! Estinado Bueno, bueno, amigos De mis tantos dineros que tengo Pues, Mr. Beats va a ser El sueño realidad de Eddy Toma 100 dólares por el primer gol ¡Vamos, vamos, vamos, amigos! Ya me ha empatado Esto hay que remontarlo Y lo tiene ahí Pol, 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 pol ¡No, mames, Crack! ¡Qué mala suerte! ¡Salí, salí, salí, salí con Torquero! ¡Ay! ¡Ay, no sé qué es crecer! ¡No sé! ¡No! ¡No, no sé qué es crecer! Quería ir atrás y sombrerito ¡Ah, sí, no! Es lo que pasa, Crack Más bien, loco ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Muy corto, loco! ¡Qué has hecho, loco! Crack de la Ronaldo ¡Qué has hecho! ¡Pero qué imbécil! ¡Vamos, vamos! Con el segundo tiempo, señores Engulo, engulo A ver, a ver Presión, presión ¡Vale! ¡Ay! Cuidado, señores Lo tiene el otro Ronaldo Bueno, David Luis No, mal, 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 loco, mal Vamos por ahí ¡Vámonos! ¡Pos va! ¡A nadie, loco! ¡Nadie! ¡No! O miedo, miedo, ¿no? ¡Ok! ¡Pero sí, salí! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Neymar Jr! Dice ¡El presente manito! ¡Mira, mira, mira! ¡Eu! ¡Para tu no! Bien, abuelito le ha pasado a Neymar solito Medio que quería salir de tu arquero, ¿no? Sí Pero no quería arriesgar con sombrerito Remate a portería ¡Uh! ¡Vamos, Ronaldo! Es que mirad Virgil, Virgil ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! ¡Roja para Van Dijk! ¡Tenía que arriesgar, parce! ¡Tenía que arriesgarme! ¡No seas así, en serio! ¡Tenía que arriesgarme! ¡Tiro libre! ¡A ver si hace gol! ¡Te la voy a meter! ¡A ver si hace gol! ¿Me la vas a meter? Sí Por nada más ¿Me la vas a meter? Nos cuesta mucho creer lo que está pasando Sí Mira, mira Ah, el gol, el gol ¡De veras se pasan! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Muy fuerte! Bueno, Chris voy a hacer cambios a cara a Ansu Fati y meter a Erling Haaland Bueno, amigos yo hice tres cambios Edson tienes una roja Perfecto no pasa nada ¿Normal? Normal, normalito normalito Uf, ya está, está, está Puedo tener aquí dos rojas ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¡No! ¡Qué! ¡Se me ha lenteado! ¡Se me ha lenteado! ¡Teguro! ¡Se me ha lenteado! ¡Ya todo el momento! Vas a ver En el video va a salir seguro Mira el sombrerito El sombrerito Y Tócate la muerte ¡Ah! ¡Madre mía! Eso se merece, cracks Otros 100 dólares Bueno Dos a dos, hecho Me queda menos de 10 minutos Para remontarte O que se remonte Tal vez ¡Ay! ¡Upside! ¡Upside! ¡Cristiano! ¡Cristiano iba a estirar! Iba a solucionarlo No puede ser, no puede ser Eso Cristiano iba a solucionarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¿Qué? 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 Lo vas a romper las piernas, loco No, tranquilo, tranquilo ¿Y? No malo Y ahora sí ¡Ay! Ya acababa el partido Partidas, señores Dos a dos Termina en empate Este duelo entre Edios Y Papi Edson Bueno, cracks Esto no puede terminar en empate Sí o sí tiene que ganar O Edios O Papi Edson Y ahora nos vamos a unos penaltis Pero Edios, te digo algo Ahora tienes 200 dólares Si me ganas en penaltis Te llevas 300 ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Así que listo, listo Vamos, vamos Empiezo Empiezo Elegí una banda Dale, dale, dale Dale, dale Cristiano ¡Ahí! ¿Has visto? ¿Has visto? No, no, no Para nada, para nada ¿Listo, listo? Para, para ¿Listo? Vamos Messi ¡Messi! ¡Ay! Y no, al medio Pensé que iba a ser al medio Justi, para afuera ¿Listo, loco? Vamos Messi, crack Messi, siempre Messi Mira, mira Messi Mira Al medio Al medio ¡Oh! ¿Has atacado o no? Qué porterazo que tengo ¿Listo, crack? Cristiano Al medio Al medio Al medio Es que es Cristiano Es Cristiano Ronaldo El mejor de mi equipo Crá, mira, Mbappé Mbappé te lo hace Dale ¿Listo? Dale ¿Mbappé? Sí, el más crack Para los penaltis Al parecer, sí, loco Al parecer, sí A ver, a ver ¡Ay! ¡Cabrón, se lo has mandado! Crá, tengo que meter Sí, porque ya estoy mal Si esta la falla Ya gano, automático Ya, salá, crack Salá, salá Vale Es que tengo miedo Crá, tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué golazo? ¿Ya has mandado? A ver, a ver Pol, 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 pol Pol, pol, va Pol, pol, va Mira, mira, categoría ¡Listo! ¡Pumba! ¿Qué? ¿Qué? No va a sonar, no va a sonar ¿Qué? Tranqui, tranqui No ha acabado todavía No, no, crack, tranqui, tranqui, tranqui ¿Eden Hazard? ¿Eden Hazard? ¡Ay, ay, 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 sí Ya, ya, ya Esto, esto lo define Esto lo define ¡Ay, ay, no! ¡Parenquita! Neymar pone el gol del Barça Que da la victoria a mi equipo ¿Puede darme dinero? Amigos míos Para el segundo partido Voy a sacar a Ansu Fati Voy a meter a James Rodríguez Y también quiero sacar por ahí Al Kun Agüero Para que ingrese Erling Haaland Así que, crack, 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 crack Mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, ahora mismo Ronaldo es el que tiene mejor meña en todos Es el más grande de todos, obviamente ¿Por qué no por el primer tiempo Le metes a Gabriel Jesús? Solamente por el primer tiempo ¿Te parece? Segundo tiempo era Cristiano Ya Ya, ya, amigos Hago el cambio Bueno Este reto, pues, me lo pone Dios Que juegue el primer tiempo sin Ronaldo No pasa nada Ahora sí ¿Tienes los periódicos? Creo que San Carlos quiere salir Sí, abajo está ¿Te lo traigo? Por favor, te lo ves que Dale, dale Esperamos, cacho Vamos Bueno, cracks Ahora que Papi Edson se fue abajo Voy a eliminar a Ronaldo Lo siento Perdón Quiero que me perdonen Es que solamente puede haber un bicho Y ese es mi equipo A ver, ¿dónde está Ronaldo? ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde estás? Ronaldito Ronaldísimo ¿Dónde estás? 98, chamo Así que Edson ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Te va a dar muchas formas Para entrenar Técnica Así que Listo, crack Papi Edson no se da cuenta Y estábamos acá Se lo voy a poner Para que veamos directamente Al partido ¿Qué? ¡Maldad! ¿A qué tal, loco? Sí, ya, ya no quiero ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! ¿Qué? ¿Ya no quieres papel? No, pensé que pensé Pensé, pensé Pero ya, ya es normal Y yo traeré no tanto papel Pero ya, ni modo Vamos a darle ¿Ya estamos? Te lo estaba poniendo ya Para el amistoso Para que le pongas Como decía Play Vamos, vamos, vamos a darle Esto no me huele bien Bueno, ahí están mis jugadores Del Barça, señores En este segundo partido Ojo que ahora Por cada gol que te hagan Me devuelve 100 dólares Ya, ya, ya Para recuperar algo Y si tú me haces goles Pues yo te sigo aumentando Más dinero A ver, a ver, a ver Ahí está la adivinación De Papi Edson Sin Cristiano, eh Pero el segundo tiempo Te va a venir a destrozar Cristiano Yo también espero, espero Mira, Messi, Messi Messi, Messi Ya, Messi, loco Dale, loquito Vamos Empieza el partido, señores Oye, Erling Haaland Yo creo que le va a destrozar igual A ver, mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! ¿Has visto a tu Messi? Loco, que la leche a Messi Le has tonteado ahí un sato Pobre Messi, cracks Vale, vale, vale Ahora sí, Ronaldo Ay, no Ay, no Buena, David ¿Por qué es tan durito? Hacer respetar, eh Ay, más bien, más bien, más bien Minuto 33, señores Vamos 0 a 0 Ahora sí, ahora sí, creo Mira ¿Viste? Que pase ¡Pero he tocado a Messi, crack! ¿Qué ha pasado, mi loco? Es que tocó a Messi Es que tocó a Messi ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado? No me lo creo ¿Qué? Me sirve Me sirve, crack ¿Qué crack para mandar los pasos o no, Messi? Cuidado Ay, no ¡Ay, cargamos! ¡Fuego con Ronaldo, chamo! Vale, vale Solamente hay un Ronaldo, loco Y es ese No, el segundo tiempo Cuando ingrese mi Ronaldo Ahí ya vas a ver, eh Ya vas a ver Solo hay uno Checate ahí, Neymar ¿Cómo se entra? ¿Es Neymar, no? ¿Quién está Neymar? Sí, sí, es Neymar Vale, vale, vale Golazo, señores Ya, ya quiero que llegue el segundo tiempo Ahí está Finaliza, amigos Primer tiempo Ahí está, pues, el equipo de Dios Que me está ganando 1 a 0 Gestión de equipo Vamos a meter a Cristiano Sacamos a Gabriel Jesús A ver, a ver Yo también voy a hacer cambio Vamos a ver, Cristiano ¿No estará lesionado? No, no se ha lesionado ¿Sí? ¿Seguro? No Debe estar lesionado No, huevón Está lesionado Pero si no, no aparezca en la plantilla No, pero no hay aquí Debería aparecer sí o sí Aunque está lesionado Tiene que aparecer Algo anda mal ¡No tengo a Cristiano! ¡Debería aparecer aquí! No lo has, no sé ¿Dónde está? A ver, si quisiera despedir, digamos ¡No hay Cristiano! ¿Pero qué has hecho? Es que no entiendo ¿Pero qué has hecho? ¿Qué, qué? ¿Qué podía hacer? No, nada Si simplemente lo he sacado Para que Gabriel Jesús entre Y eres el más crack de tu plantilla Noventa y ocho Sí, pero ¿dónde está? Nunca lo sabremos A ver, se da el juego otra vez Y vuelve a iniciar Se da, se da Volve a iniciar Se da y volve a iniciar A ver Escuchame una cosa Voy a volver a ver La grabación del juego Mirando En el momento que he ido por papel He tardado un poco Solo dime si no Me lo has borrado a Cristiano Nada más ¡Ya valió madres! Ya, mira loco ¿Recuerdas que una vez me has hecho una broma super fea en tu canal? Y yo tenía que vengarme No me jodas ¿Me has eliminado a Cristiano? Sí Pero yo sé que vas a recuperarlo ¿Te duele el corazón o qué? No tengo a Cristiano, es mi mejor jugador Pero vas a recuperarlo, tranquilo ¿Y si nunca me sale? Pues, pues Pero podrías eliminar a cualquier otro jugador menos a Cristiano ¿Por qué? Sabes que para mí es el mejor de mi equipo Y necesito para ganar todo en el Dream Soccer con Cristiano Pero eres Team Messi, no eres Team Zonado No, igual huevón Te has pasado No, huevón Pero te vas a decir Zonado Tú tranquilo Aparte era la broma Cosepondía Cosepondía la broma ¿Cuánto era de vos tu dinero? 400 ¿Esto no ve? Sí Ya no te voy a dar Pero si me has... Con este dinero voy a conseguir otra vez a Cristiano Voy a comprar más monedas Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra a quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Te lo mereces ¿Ves? ¿Te das cuenta? Por eso hago estas cosas Yo necesito amor Comprensión y ternura Ah, sí ¿Por qué no tienes palabra? ¿Y cómo quieres que tenga palabra? Si me lo has eliminado a Cristiano Pero ese dinero es mío Oye, mira Ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora tú Voy a hacer otra cosa peor ¿Quién sabe que es la próxima vez que elimino a Messi? No te metas con eso Voy a tratar de buscar ahorita mismo a Cristiano A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa con Ronaldo? No me sale No me va a salir Ponle diamantes Ponle diamantes No, no No sale nunca ahí Voy a gastar todas las monedas que pueda ¡Mbappé! No, pero lo he despedido de Mbappé No quiero Yo quiero a Ronaldo Descartamos Por favor, Ronaldo Por favor No, es que nunca me va a salir Cristiano ¿Por qué? A ver, intenta, intenta Nah, huevón Te has pasado Fuera de joda Ah, pues dame mi dinero entonces Nah, pues dame a Cristiano entonces Dame a Cristiano Ah, pues, pero Por eso estamos los problemas Porque no tienes palabras Se está volviendo salvaje Bueno, crack Después de mucho tiempo Esto ya se estaba al tramo bastante He hablado con él Eh, un sato Y le hice entender que Ronaldo va a volver a aparecer Tú tranquilo Tranquilo, ¿ya? Tranquilo Pero es que mira que No solo me ha salido más Cristiano También me ha salido más antes a Messi Pero es que Es que es culpa de tus bromas Tú sabes que yo soy muy vengativo, ¿no? Ya, pero también hemos quedado En dinero, no te doy Con ese dinero voy a comprar Miles, miles de monedas Y voy a tratar de conseguir a Cristiano Te perdono Si me perdonas Que no te dé el dinero Ya, quedamos a mano Trato hecho No, pero Me la hacen en una Cristiano Y eso nunca te lo voy a perdonar No me hagas patearte el troce Bueno amigos De verdad Yo no tengo más palabras No quiero jugar ya nada Quiero de una vez Despedirme de este video El canal de Dios Está aquí abajo en la descripción Para que puedan suscribirse a su canal Él hace videos igual de Dreamleague Soccer Y bueno amigos Yo de verdad Espero poder conseguir otra vez A Cristiano más adelante No sé si en un futuro pronto Futuro lejano Solo ten fe Solo quiero tener a Cristiano Así es Porque Messi no estaba Y también lo volviste a superar Así que tú tranquilo Es que Cristiano va a ser complicado Pero a ver Vamos a ver qué es lo que pasa cracks Recuerden suscribirse a este canal Dejen su like Para que consigamos otra vez a Cristiano Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Recuerden portarse muy bien Y hacer todas sus tareitas Chao cracks Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson